Tiene la palabra el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor Presidente. Bien, lo que tenemos aquí para tratar en la sesión de hoy tiene que ver con una modificación a la ley de promoción de economía del conocimiento. Usted sabe que los antecedentes tienen que ver con una ley que se originó en el 2004, de promoción de industria del software, fue una ley que impulsó el presidente Néstor Kirchner, fue una ley muy importante porque en verdad permitió el despliegue amplísimo de un sector, de una política de Estado para un sector estratégico de lo que hoy estamos llamando economía del conocimiento, que al vencimiento de la ley de promoción anterior, en el 2019 se aprobó la ley de promoción de economía del conocimiento que hoy estamos modificando a partir de un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. La verdad que a partir de ese momento que se presentó el proyecto, esto fue en febrero de este año, hemos estado trabajando intensamente, lo hemos hecho con todas las cámaras empresarias, lo hemos hecho con todos los sindicatos, lo hemos hecho con los colegios profesionales, lo hemos hecho con las organizaciones del sistema científico tecnológico, en verdad hemos escuchado a todos los que tenían algo para decir del régimen en cuestión. Este proyecto tuvo varias modificaciones, me parece importante señalar cuáles son las características del sector para el que estamos legislando en este momento. Cuando hablamos de economía del conocimiento, estamos hablando de procesos de digitalización, de ciencia de datos, de plataformas digitales, de comercio digital, de dinero electrónico, de teletrabajo, que es el tema que acabamos de aprobar recién, telecomunicaciones, servicios informáticos, robótica, industria 4.0, servicios basados en el conocimiento, nanotecnología, nanociencia, tecnología espacial, industria aeroespacial y satelital, en fin, embloca una cantidad muy importante de sectores de lo que se denomina economía del conocimiento. Y la verdad que este es un mercado de competencia global, y a mí me parece que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que esta competencia en verdad no es una competencia entre empresas, sino que es una competencia entre proyectos de país. Y Argentina tiene unas ventajas comparativas que son muy importantes y que voy a destacar. Por un lado la creatividad y la capacidad de nuestros trabajadores y profesionales, los profesionales que forma el sistema científico universitario nacional, es de altísima calidad. Y se da aquí, con este proyecto que estamos trabajando hoy, lo que entendemos que es este triángulo virtuoso entre conocimiento, ciencia y tecnología, que es entre el sistema científico universitario, entre el gobierno y las empresas. En verdad estamos pensando en un proyecto que lo que va a hacer es definir una política de Estado para los próximos 10 años. Me gustaría dar unos datos mínimos. Este es un sector muy importante de la economía argentina, está el sector agroexportador, la industria automotriz, y en tercer lugar las exportaciones de la Argentina son del sector de la economía del conocimiento. El 8% de exportaciones de la Argentina son de este sector, eso permite un ingreso de 6.000 millones al año, y que al mismo tiempo tiene el carácter virtuoso de que permite el ingreso de dólares genuinos, pero es un sector que no demanda salida de dólares. El sector automotriz es muy importante, genera muchos puestos de trabajo, se exporta, pero se importan muchas piezas para ese trabajo. En cambio aquí casi todos los dólares que ingresan al país son dólares que se quedan. Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy entre empleos directos e indirectos estamos hablando de alrededor de 500.000 puestos de trabajo de calidad, y estamos pensando en 10 años poder llegar a un millón de puestos de trabajo. Y que pasemos del 8% de exportaciones de este sector a llegar al 15% de las exportaciones y que ocupe el segundo lugar en nuestra economía. Es decir, está clarísimo la importancia que tiene este sector. Algunas características de las modificaciones que proponemos y propósitos generales que quisiera señalar. Bueno, primero que es un proyecto que hace hincapié sobre todo en las condiciones de acceso, beneficiando centralmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto mejora el régimen anterior y lo adapta a la situación de emergencia que estamos viviendo hoy. Tiene una impronta inclusiva, federal, con perspectiva de género, permite que se mejore la promoción a las empresas si ingresan mujeres, si entran trans, transgénero, demás, travestis, si se contratan doctores, si se contratan a personal que esté en zonas desfavorables. Es decir, que es un proyecto de carácter progresista y progresivo. Además, incorpora un cuerpo colegiado, un consejo asesor, que es el quien va a analizar cuáles son las empresas que tienen que ingresar al régimen o no y la renovación de la promoción para esas empresas cada dos años. Y al mismo tiempo crea un fondo fiduciario para la promoción de ese sector, destinado específicamente al sector PyME. O sea que con este proyecto nosotros estamos diversificando la matriz productiva nacional, estamos generando empleo de calidad, vamos a incorporar a miles de jóvenes al mercado laboral formal, vamos a generar polos de desarrollo federal y vamos a exportar y vamos a permitir que con esa exportación ingresen divisas que quedan en el país. La ley de promoción del software ha sido muy importante en todo el país. En Córdoba hay polos tecnológicos muy importantes, los hay en toda la Argentina. Nosotros pensamos que con este proyecto de ley vamos a ampliar esa capacidad en toda la Argentina. Y voy a cerrar ya con esto que dije, aquí a mí me parece importante este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy está en línea con lo que nuestro presidente, cuando nuestro presidente habla de un nuevo contrato social o cuando se hablaba en campaña de un nuevo contrato social, justamente porque por el modo en que se llevó adelante la discusión. En primer lugar, escuchando a todos los sectores involucrados. En segundo lugar, pensando un proyecto de ley que se ajuste a lo que necesita el sector específicamente. En tercer lugar, porque hemos discutido de manera importante con todos los sectores de la oposición, son modificaciones para alcanzar un texto de consenso. Cuando pienso en esta idea de nuevo contrato social, yo creo que estamos pensando en este tipo de cosas. Legislando sobre temas que son necesarios de legislar y que demanda nuestra sociedad, escuchando a todos los sectores que participan y tratando de resolver en función de esas mayorías. La verdad que, como dice nuestro presidente, en los temas importantes, la mayoría de los argentinos y las argentinas estamos de acuerdo. Y me parece que este proyecto de ley tiene esas características y creo que va a ser un excelente proyecto para nuestro país. Están todas las empresas del sector, todos los trabajadores del sector, esperando que aprobemos este proyecto. En cuanto se apruebe este proyecto, va a permitir nuevo nivel de negocios porque muchas empresas están esperando para tomar nuevos contratos en la medida en que estén claros cuáles son las características que tiene este proyecto de promoción. Así que yo, muy contento de estar tratando esto aquí y en particular, como dije recién, es un proyecto que es muy importante para nuestra provincia. Yo me reuní con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, me reuní también con el Ministro de Producción, hemos tomado las sugerencias que nos han hecho los gobiernos provinciales, hemos incorporado a la conformación del Consejo Asesor a los sistemas científicos, tecnológicos, nacionales y provinciales y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que es un proyecto muy completo y que viene a dar respuesta a una demanda muy sentida. Así que con esto dejo presentado el proyecto y aclaro que en el tratamiento en particular vamos a proponer una modificación en el artículo 12 que luego fundamentaré cuando venga la discusión en particular. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.